Diferentes lugares de la Ciudad Señora se vieron afectados por las fuertes lluvias registradas en la tarde del domingo 1 de octubre en Buga. Casas desechadas y vías inundadas hacen parte de las emergencias registradas. En varios videos grabados por ciudadanos se registraron los estragos provocados por las fuertes lluvias en la Ciudad Señora la tarde de este domingo. En la vía que conduce al barrio Alto Bonito se presentó una fuerte corriente de agua que descendía, lo que dificultó la movilización de los vehículos y atemorizó a la comunidad. En el mismo sector del barrio Alto Bonito, varias viviendas sufrieron afectaciones. Los fuertes vientos provocaron que varios techos salieran volando, afectando electrodomésticos, camas y demás enseres. Los afectados vivieron momentos de impotencia y en vano trataron de salvar sus pertenencias. Otra de las afectaciones sufridas fueron los daños ocasionados a publicidades políticas en la carrera octava por el sector del Coliseo de Feria Camilo J. Cabal. En video quedó registrado el resultado de los fuertes vientos que destrozaron pasacalles y vallas.